Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez, con el corazón Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Sí que tenía razón, cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor, para los dos terminar Y a mí me gustan las mujeres Sí que tenía razón, cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor, para los dos terminar No lo puedo creer, y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza, ves Pero algo sí te puedo asegurar No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy, con ganas de vivir y de luchar Y aquí estoy, y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Jason Jiménez, con el corazón Tenía razón cuando dijiste amor, que nada volvería a ser igual Que todo, que todo, 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 todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy, y aquí estoy, y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar Querido, pero me puedo salvar Te pienso, pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy, y aquí estoy Y aquí estoy, y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Pasaron varios días, ya no, 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 no Pues ya que te vas, déjame decirte que te vaya bien Pues ya que no quieres seguir más conmigo Me pasa lo mismo y tú lo sabes bien Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé, pues ya no mi amor Ya no soy el bobo, que sufrió por ti Que hacía de todo, pues ya no mi amor Y escúchame bien, si te quieres ir Que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría Pues ya no mi amor Jason Jiménez, con el corazón Pues ya que te vas, solo te deseo siempre lo mejor Aunque estoy seguro De que en tu camino, de que en tu destino Lo mejor fui yo Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo, que sufrió por ti Que hacía de todo, pues ya no mi amor Y escúchame bien, si te quieres ir Que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría Pues ya no mi amor Fue que me haga el pendejo, pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Y yo no me van a ver las caras Soy buen hombre, no huevón Que pesar que decides de acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme, no nos va a pasar Y hoy si está doliendo, carajo Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Que pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! Con el corazón Papá Si perdono, renuncio al derecho Que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Si perdono, renuncio al derecho Que te distrae acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! ¡Ay! Yo, yo quiero ser un gran artista Componer Cantar Conocer el mundo Y con la ayuda de Dios Sé que lo lograré Con el corazón Que vienen a decirme a mí Que quieren criticarme Comprendan Comprendan que yo no soy Dios Y puedo equivocarme Es muy fácil difamar Sin importarles nada Solo les interesa hablar Cuando no saben nada Si hubieran visto Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué Y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Es humilla y les molesta Y se quedan callados Cuando ven que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Es que se mueren más de envidia Que de cáncer Jason Jiménez Con el corazón Nadie me vino a regalar Yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar Deje en la maricada Porque en vez de ponerse a hablar No ocupan bien su tiempo Cuando fue de un pobre Progresar Les causa sufrimiento Que si llegué muy tarde ayer O si me emborraché Que si algo caro me compré Fue que me lo robé Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama A Dios rogué y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Es humilla y les molesta Y se quedan callados Cuando ven que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados Están desasustados Están desasustados Y se quedan desasustados En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este mes Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos yonales Dolor Mamacita Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Y que suene el mariachi Hasta que salga el sol Oiga señora Para mí no me hable de dinero Pues como pobre Ni tengo ni necesito Acostumbrado estoy A hacer lo que yo quiero Vivo muy bueno Sin picármelas de rico Y me conocen Por loco y aventurero No me interesa Demostrar como es que vivo Ya estoy cansado Ya estoy cansado De la gente presumida Será por eso Que me he vuelto tan sincero Yo soy graduado En la experiencia de la vida Trabajé duro Pa' comprarme lo que tengo Si la carreta suena Porque va vacía A estas alturas Que no me vengan Con cuento Ya ni los culpos Si de mí quieren hablar Al fin y al cabo Se tendrán que acostumbrar Si les contara La verdad De mi vivir Les aseguro Que no vuelven A dormir Yo no soy de esos Que por comprar amistad Van por el mundo Dedicándose a mentir Soy de los buenos Y yo no hablo Por hablar Podrán mirarme Pero no llegan aquí Oiganos César García Pablo Salazar Y Alberto Alarcón Jason Jiménez Con el corazón Ya estoy cansado De la gente presumida Será por eso Que me he vuelto Tan sincero Yo soy graduado En la experiencia De la vida Trabajé duro Pa' comprarme Lo que tengo Si la carreta suena Es porque va vacía A estas alturas Que no me vengan Con cuento Ya ni los culpos Si de mí quieren hablar Al fin y al cabo Se tendrán que acostumbrar Si les contara Si les contara La verdad De mi vivir Les aseguro Que no vuelven A dormir Yo no soy De esos Que por comprar Amistad Van por el mundo Dedicándose a mentir Soy de los buenos Y yo no hablo Por hablar Podrán mirarme Pero no Pero no Llegan aquí Ya que estamos Aquí rodeados De mujeres bonitas Y de mis parceros ¿Por qué no le cantábamos Una canción a ella Muchachos? Eso va Pero primero Salud Salud familia Eso dice así Ay, ay, ay Ay, ay, ay Porque tengo en la vida Más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado Las leyes que rigen Nuestra sociedad Porque yo no he podido Frenar el corcel Que agita las ganas Porque no he conseguido Pasar siete noches En la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante un ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres Que se han consagrado A una mujer Por Dios lo felicito Dígame el secreto Compañero fiel Porque para mí basta Con solo un perfume Que huele a mujer Para ser un esclavo romántico Y loco del mal bello ser Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer Rezo Oiga que parezca fiesta Y me puta Salud Siempre va a querido Grabar una parranda Porque al paso del tiempo Jamás encontré Ningún otro ser Que provoque Ternura, pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría Por nada del mundo El momento aquel De la entrega sublime Del beso Estaciado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado Con vicio más fuerte Que el de una mujer Ese vicio bendito Que me da lo amargo Que me da la miel Porque solo ella tiene La fórmula mágica Y todo el poder De convertir al hombre En simple mendigo Señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Yo nací para amarte Sublime mujer Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Yo soy como soy Y yo No le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Sí que tenías razón cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar Si que tenías razón cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar No lo puedo creer y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza, ves, pero algo sí te puedo asegurar No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar Herido pero me puedo salvar Y pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Jason Jiménez con el corazón Tenías razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar Herido pero me puedo salvar Te pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Pasaron varios días, ya no, 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 no Pues ya que te vas, déjame decirte que te vaya bien Pues ya que no quieres seguir más conmigo Me pasa lo mismo y tú lo sabes bien Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo Que sufrió por ti, que hacía de todo Pues ya no mi amor, y escúchame bien Si te quieres ir, que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría Pues ya no mi amor Jason Jiménez, con el corazón Pues ya que te vas, solo te deseo siempre lo mejor Aunque estoy seguro De que en tu camino De que en tu destino lo mejor fui yo Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo Que sufrió por ti, que hacía de todo Pues ya no mi amor, y escúchame bien Si te quieres ir, que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría Pues ya no mi amor No es que me haga el pendejo, pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Oye, oh, no me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decides de acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme, no nos va a pasar Y hoy sí está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza ¡Ay, cómo dicen! Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón Con el corazón Papá Con el corazón Papá Con el corazón Con el corazón Que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Si perdón, te decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Yo, yo quiero ser un gran artista Componer Cantar Conocer el mundo Y con la ayuda de Dios Sé que lo lograré Con el corazón Que vienen a decirme a mí Que quieren criticarme Comprendan que yo no soy Dios Y puedo equivocarme Les es muy fácil difamar Sin importarles nada Solo les interesa hablar Cuando no saben nada Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué Y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla y les molesta Y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Es que se mueren más de envidia Que de cáncer Jason Jiménez Con el corazón Nadie me vino a regalar Yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar Dejé la maricada Porque en vez de ponerse a hablar Porque en vez de ponerse a hablar No ocupan bien su tiempo Que no puede un pobre progresar Les causa sufrimiento Que si llegué muy tarde ayer O si me emborraché O si me emborraché Que si algo caro me compré Fue que me lo robé Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué Y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla y les molesta Y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa' dentro y pa' dentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte Que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa' al centro y pa' adentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore La neta no traes con qué No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Ya me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen Papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Que traigan tequila Este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Cerveza y licor No me quiere que me traigan a la vez No me quiere como quiero No me quiere como quiero Toda la que yo no quiero Por todo lo que quiero Sincero Gracias.